¡Pónganse bien adentro! ¡El papá de esta vaina! ¿Dónde se habla la verdad? ¡Coñazo! Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de YouTube tu canal, suscríbete, dale like Vamos a ver cómo están las peligrosas calles dominicanas Un joven que se transportaba en su motor fue impactado por un vehículo y lo cortó por mitad El impactante video llegó aquí a bien adentro pero no podemos publicarlo, está en el canal de Whatsapp El terrible caso ocurrió en la avenida ecológica de Santo Domingo El ahora fallecido se desplazaba a una velocidad moderada Pero detrás de él venía una jipeta la cual lo chocó Según narra un testigo del hecho, tan pronto cometió el hecho, el chofer de la jipeta Emprendió la huida Y aunque algunos intentaron seguirlo Pero le dio todo lo que da y no pudieron alcanzarlo Ahí llegó el 911, la policía, la víctima quedó cercenado en dos partes y no ha sido identificado hasta el momento Así que lo mantendremos informados ¿Qué? En Navarrete, una familia tuvo que salir huyendo, teniendo por su vida luego de que un joven con una escopeta en mano intentara agredirlos Y esto ocurrió en el bolsillo Daniel Goris de ese municipio Las víctimas que hacen un llamado a las autoridades Un joven ahí llamado Juan Carlos fue el que hizo contacto con la policía y está en shock Ese suceso ocurrió el jueves en la tarde a las 6 de la tarde Las víctimas le dan gracias a un joven que con valentía se enfrentó al agresor Y le quitó la escopeta cuando se dirigía a la casa de las víctimas Y pues iba como un maldito loco ahí con su escopeta Llegó un tipo en un motor, se le pasó al lado, le echó mano a la escopeta y se la quitó Después que vieron el forcejeo, empezaron a llegar más gente para dominarlo Al maldito loco ese que andaba con la escopeta, dispuesto a lo que sea ¿Qué? Y esto pasó hace par de días en la avenida Kennedy, en Santo Domingo Donde un motorista chocó por la parte trasera a un vehículo que era conducido por una mujer Y este la amenazó y le rompió el cristal delantero del vehículo Véanlo ahí como se lo degranó el cristal delante Fue apresado ya el maldito loco E.T. y no han revelado su identidad El desquiciado E.T. que aparentemente tiene que ser un tremendo abusador Porque ponerse a hacerle eso a una mujer Usted tiene que... Eso es lo que usted hace en la calle, lo que usted demuestra Eso es lo que usted es en realidad Cogió con una piedra y vean como le degranó el cristal a la mujer Que si fue de ella la culpa, así no que se resuelve la vaina Rompiéndole el vídeo a un agente La mujer en ningún momento se desmontó del vehículo Y yo me imagino tener que estar aterrorizada con un maldito loco Boceándole y con una piedra grandísima ¿Qué?